buenas noches a todos nuestros amigos a todos nuestros hermanos de la iglesia sur flores este miércoles 19 de enero tenemos nuestro estudio en línea ya que por razones de salud pues estamos tratando de tener contacto físico con las demás personas para evitar más más enfermedades verdad bueno este gracias a dios le doy por mi vida hoy es el día 13 desde que salí positiva de kobe y gracias a dios porque estoy bien dentro de lo que cabe mínimas molestias le doy gracias a todas mis hermanas que me han llamado que me han escrito es entró una llamada disculpen gracias a todas mis hermanas que me han llamado para darme ánimos y país que están orando por mi salud y también por la de mi esposo y bueno vamos a iniciar este tiempo de estudio de miércoles y quiero leerles este versículo que se encuentra en romanos 12 2 de la versión dios habla hoy dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de dios es decir lo que es bueno lo que le es grato lo que es perfecto gracias a dios por su palabra y nos anima verdad que siempre estemos renovando nuestra mente tener la mente de cristo bueno y así este vamos a ir a adiós en una pequeña oración para pasar al estudio rápido de esta noche padre eterno que mueres en los cielos mi dios gracias señor por tu gran amor gracias por tu infinita misericordia gracias porque hasta aquí señor tú has sido con nosotros señor en todas las áreas de nuestra vida te doy gracias señor por mi salud por el cuidado señor mío y de mi esposo señor gracias señor por este tiempo y te pedimos que tu espíritu santo sea con tu siervo señor que va a compartir el estudio de esta noche y te pedimos señor que tu palabra señor sea extendida señor que llegue al corazón de las personas que necesitan señor una palabra de aliento una palabra de ánimo señor que sea como bálsamo para sus almas señor gracias mi dios por tu hijo amado jesucristo amén y bueno y así le doy el lugar a mi esposo que es el pastor ebelio modestina de la iglesia azul flores para el estudio de esta noche amén muy buenas noches que el señor les bendiga a cada uno de ustedes aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del señor gracias corazón de esa pequeña pero hermosa introducción en esta noche quiero compartir algo acerca de la armadura de dios específicamente deteniéndonos en el aspecto de la verdad en esta ocasión y quiero llamar su atención a unos versículos que encontramos en la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 6 versículos del 10 al 14 dice así la palabra del señor por lo demás hermanos míos robusteos en el señor y en el vigor de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra contra principados contra potestades contra los dominadores de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo ha cumplido todo estar firmes estatues firmes ceñidos nuestros romos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia bueno definitivamente todo cristiano está convencido de que la batalla espiritual ha sido librada y ha sido vencida en términos generales estamos hablando de la victoria de cristo sobre satanás en la cruz de calvario es definitivo que con la muerte de jesucristo en la cruz de calvario se ha derrotado al imperio de la muerte y también al imperio de satanás por lo que esa muerte de jesucristo en la cruz de calvario otorga haga la persona que se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en cristo el poder de vivir una vida victoriosa sobre el pecado y el creyente tiene recursos espirituales abundantes para vencer al pecado viviendo una vida de victoria la fe para con dios y el arrepentimiento siempre van a ser dos cosas que serían serán necesarias para que nosotros aprendamos a vencer esta batalla que tenemos por delante sin embargo aunque cristo venció al pecado con su muerte en la cruz y ha librado la consecuencia de la muerte espiritual de la condenación eterna para aquellos que se arrepienten esto en ninguna manera en ninguna manera perdón anula la verdad de que cada cristiano está envuelto en una batalla sin fin una batalla tenaz no sin fin porque no va a ser eterna pero una batalla tenaz que va a tener que luchar va a tener que librar en contra de las huestes de maldad en las regiones celestes como dice aquí en la escritura pudiéramos decir que hay básicamente cuatro enemigos que el cristiano tiene que enfrentar a diario en su vida en su lucha por agradar a dios y mantenerse lejos de los pecados lejos de los deseos de la carne que batallan contra el alma como dice el apóstol Pedro básicamente el mismo satanás quien la biblia describe como nuestro enemigo el enemigo de nuestras almas que se opone a dios y que pretende a través de sus artimañas como leímos aquí apartar al creyente de la fe alejarlo de dios y acabar con su vida espiritual pero además del enemigo de nuestras almas está el mismo pecado el mismo pecado que batalla en nuestra vida para que nosotros no hagamos la voluntad de dios sino la voluntad de nuestra carne por lo que la carne la naturaleza pecaminosa se convierte también en un enemigo muy poderoso en nuestras vidas que va a tratar de apartarnos de dios y en fin el mundo el mundo impío que propone la vida de una manera diferente a los principios de la palabra de dios propone que se viva lejos de la palabra de dios lejos de la obediencia del señor bajo los pensamientos las filosofías humanas todas esas filosofías que el hombre propone esa sabiduría humana que quiere desplazar la palabra de dios esa es una manera en que también el cristiano tiene que luchar esta batalla de la fe para caminar por encima de esas propuestas mundanas no os conforméis a este siglo dice romanos 12 sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que de esta manera comprueben la buena voluntad de dios agradable y perfecta por lo que no desconocemos la realidad de una batalla espiritual a pesar de que es una batalla ya ganada por nuestro señor cada uno de nosotros que ha creído en el evangelio tiene el desafío de luchar en contra de sí mismo del mundo del pecado de satanás para mantenerse en obediencia a dios y poder de esa manera tener su bendición entonces la batalla espiritual es una realidad podemos afirmar como alguien dijo que la vida cristiana es más semejante a una batalla que a un día de campo aunque algunos hoy quieran hacernos creer que es más parecido a un día de campo a un día de verano a través de teologías humanistas teologías que para nada tienen en cuenta la palabra de dios sino que la tuercen y nos quieren hacer creer que la vida cristiana es una quimera y que tenemos todo el poder del mundo para vivir la vida holgada llena de riquezas sin enfermedad sin dolor y sin nada tan solo dilo y decláralo y declámalo y ya lo tienes esa teología ha afectado a muchos y ha terminado haciendo que haciendo que muchas personas pues realmente pues se frustren no pierdan su fe porque lamentablemente pues van a descubrir en el camino que no es así como se ha propuesto sino que hay una lucha real que enfrentar y que vamos a tener que ajustarnos a la obediencia a dios lo que dios si ha prometido es una victoria espiritual a todos aquellos que confían en el pero no ha prometido salud perfecta ni riqueza a todos los que creen en el pero si tenemos la seguridad de que en cristo somos más que vencedores si nosotros confiamos en él si nosotros nos sometemos a él recuerden lo que dice santiago someteos pues a dios resistí al diablo en la lucha y de vosotros huirá pero esa primera parte es esencial si no estamos sujetos a dios en obediencia entonces no podremos resistir al diablo no podremos librar la batalla de la fe de la manera correcta de la manera que dios propone y por eso es importante que reconozcamos esto el señor ha prometido darnos la victoria mientras nosotros caminemos con él en obediencia y esto va a ser necesario amados hermanos hasta el último día de nuestra vida o hasta que el señor venga por su iglesia por eso es que este pasaje nos exhorta nos ordena a que tenemos que tomar toda la armadura de dios porque por la realidad de la lucha por la realidad de la batalla de la fe es necesario que nosotros nos vistamos de toda la armadura de dios y hago énfasis en toda porque no podemos dejar por fuera ninguna de sus partes si es que queremos librar esta batalla adecuadamente y si queremos ser aprobados por dios por dios por eso es que el pasaje nos ofrece y nos ordena más bien por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el vigor de su fuerza esta es la primera cosa que se nos ordena hacer aquí con el fin de que podamos vestirnos de toda la armadura de dios es interesante amados hermanos cuando se nos dice que seamos fortalecidos en el señor y en el poder de su fuerza como dice en la otra versión del 60 en el versículo 10 y es interesante que el verbo aquí en realidad está en una forma pasiva es decir dice sed fortalecidos háganse fuertes en unión con el señor la idea hermanos es que no pudiéramos en ninguna manera librar la batalla de la fe si no estamos fortalecidos en el señor pero esta fortaleza en el señor es algo que no podemos lograr o hacer por nosotros mismos finalmente por eso es la voz pasiva ser fortalecido en el señor es cierto que el cristiano va a dar pasos hacia eso hacia esa fortaleza en el señor y parte de ser fortalecidos en el señor esencial es creer en el señor es creer a su palabra es buscar su rostro su presencia es caminar con él en obediencia pero finalmente también esto es algo que si Dios no actúa si Dios no obra en la vida del creyente no sería posible por eso lo primero es estar seguros de estar fortalecidos en el señor y en el poder de su fuerza la esta versión dice robusteceos que puede traducirse como ser hechos fuertes y como ya dije la voz pasiva indicaría que no podemos hacerlo por nosotros mismos pero si se debe observar en el creyente el deseo de fortalecerse en el señor estamos entonces llamados a llenarnos de ese poder del señor de buscar sus fuerzas para entonces estar listos para desarrollar para tener o para librar como quiera que lo pongamos la batalla de la fe el el apóstol Pablo ya había hecho comprender esta verdad a a los efesios anteriormente si leemos por ejemplo en el capítulo uno y versículos 19 descubrimos lo siguiente dice y cual la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza o sea que los cristianos deberían estar conocedores de esto es una parte de la oración que Pablo hacía en favor de los efesios y él dice que tendríamos que estar conscientes de lo que produce nosotros la acción de creer en el evangelio creer en el señor creer en sus promesas lo cual va de la mano con la manifestación de su fuerza de su poder es decir que la fuerza el poder de Dios se manifiesta en la vida del creyente cuando el creyente cree a la palabra cuando el creyente honra la palabra de Dios y se sujeta al señor una vez que eso estamos nosotros en el camino viviéndolo entonces dice el apóstol vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo se necesita entonces toda la armadura de Dios con la cual debemos nosotros vestirnos y ponernos en el campo de batalla que no es otra no es otro que la vida misma que los desafíos del tiempo presente que atentan en contra de la fe en el señor de sus principios revelados en su palabra esa es la batalla que tenemos que librar hermanos es una batalla en la mente en nuestro corazón no tiene nada que ver y aunque no tengo tiempo para explicar eso pero no tiene nada que ver con el concepto de guerra espiritual de la teología neopentecostal eso es algo que se han inventado que han traducido la escritura pero aquí el concepto de la batalla de la lucha que se libra es en la mente si nosotros nos damos cuenta en el versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades contra los dominadores de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahora que proponen estas entidades estas entidades proponen proponen una filosofía de vida contraria a la palabra de dios pero el apóstol pablo no se detiene aquí a hacer una exposición a lujo de detalles de cada una de estas entidades espirituales si hubiera un lugar para desarrollar una teología acerca de la guerra espiritual este sería el pasaje este sería el momento adecuado para el apóstol pero como eso no es lo que está en su mente y como eso no es lo que la escritura enseña entonces pues no lo hace los que están recibiendo esta escritura están conscientes quizás de estas verdades y no necesitaban explicación alguna pero la verdad es que la batalla es en la mente las artimañas del diablo son los astutos trucos que él usa para derrotar a los cristianos en esta lucha espiritual por ejemplo en primera de corintios 11 leyendo desde el versículo 1 al 3 el apóstol pablo está defendiendo su ministerio está hablando acerca de la condición de estos corintios que lo habían desafiado que no habían creído en él que estaban poniendo en duda su autoridad apostólica dice ojalá me toleraseis un poco de insensatez dice sí tolerarme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero temo dice el apóstol que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo entonces lo que hace Satanás a través de sus artimañas de sus trucos de sus sugerencias de sus trampas porque es un mentiroso es un tramposo es tratar de engañar a la persona en sus pensamientos es desviar su mente de la palabra de Dios de las verdades eternas del Señor por eso es que la lucha que tiene lugar aquí es una lucha en la mente batallar en contra de esas filosofías de esas propuestas que Satanás y el mundo hacen tratando de desviarnos de la verdad de Dios tengo que citar Romanos 12 otra vez porque es clave ¿no? os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y no se conformen a este siglo es decir no se conformen a vivir a pensar de la manera que piensa el mundo porque entonces estarían perdiendo la batalla tienen que pensar de acuerdo a Dios a Cristo a su revelación para que entonces la mente sea renovada el corazón sea transformado y ustedes puedan entonces comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero si no se hace eso si nuestros pensamientos nuestra mente no es renovada nuestro corazón no va en armonía a la palabra de Dios a la obediencia entonces no podremos comprobar la buena voluntad de Dios y para eso es necesario vestirse de la armadura de Dios de toda la armadura de Dios pudiéramos decir muchas cosas disculpen hermanos esto estaba entrando otra llamada y bueno realmente no quiero hacer muy largo esto pudiéramos continuar el miércoles que viene con un poco más de tiempo solamente quiero dejar claro de que no es posible que nosotros venzamos esta batalla esta lucha en la cual estamos envueltos si no hacemos uso de toda la armadura de Dios porque el enemigo que tenemos no es un enemigo que está desordenado que no sabe lo que quiere que está golpeando al aire no es un enemigo que está buscando con todas sus fuerzas la destrucción de nuestras vidas de apartarnos de Dios él desea separar a la humanidad por medio de la desobediencia separar a la humanidad de Dios por medio de la desobediencia la ignorancia el cegar el entendimiento por eso es la batalla en la mente dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo todo tiene que ver con nuestra mente y la escritura dice si ustedes no se visten de esta armadura de Dios no podréis estar firmes en el día malo algunos han pensado que el día malo tiene que ver escatológicamente hablando con el fin de los tiempos esa es una posibilidad pero definitivamente está mucho más cerca de el día del conflicto que va a presentarse eventualmente en la vida de cada cristiano o sea el día malo es el día de la tentación es el día de que tendremos que desafiar los poderes de las tinieblas que tendremos que hacer valer nuestra palabra de fe donde tendremos que decir yo creo y por lo tanto hablo y defiendo mi postura el día malo significa poner la verdad de Dios por encima de la mentira cuando eso nos toque hacer entonces pues de otra manera sin estar revestidos de esta armadura no podremos hacer frente al día malo y probablemente desconozcamos las artimañas de Satanás y San Pablo dijo en un contexto diferente que no ignoramos sus maquinaciones o sea que él él libraba la batalla teniendo conocimiento de cómo es que el diablo obra cómo es que el diablo actúa porque si vamos a una batalla sin conocer cómo actúa el enemigo estamos con un gran porcentaje de poder perder la batalla entonces el cristiano aunque tiene que conocer las artimañas del enemigo cómo es que generalmente él actúa por cuanto es padre de mentira es el acusador de los hermanos la fuerza sin embargo no está en el conocimiento de Satanás la Biblia no propone absolutamente nada con relación a eso simplemente esas palabras que el apóstol menciona pero no nos da un incentivo como para que podamos estar más interesados en conocer al diablo que a Dios y aparentemente hay mucha gente que parece tener esa inclinación a querer conocer las cosas ocultas lo esotérico y se meten a veces en cosas que no deben meterse y allí corren un grave peligro el fuerte para esta lucha espiritual que nosotros libramos es el conocimiento de Dios el conocimiento de Dios es el que nos va a traer a nosotros la victoria el poder estar firmes vestidos de toda esta armadura de sus partes que ya tendremos tiempo de analizar simplemente vamos a mencionar el asunto de la verdad como había prometido en el versículo 14 dice revestidos con verdad no existe el artículo en el griego es algo curioso porque es representativo de la verdad de Dios no de cualquier verdad el contenido de la verdad de que habla aquí el apóstol Pablo es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra vestidos o revestidos con verdad es una actitud de sinceridad y franqueza que el cristiano debe mantener en su vida aquello que no está oculto aquello que se manifiesta que es inmutable que no cambia esa es la verdad de Dios lo verdadero es lo que es real es contrario a lo que es ficticio o falso entonces el cristiano debe comprar la verdad y no venderla debe vestirse de la verdad de Dios el conocimiento de su verdad estar revestidos de Cristo sería un equivalente pero de Cristo y su verdad es decir sus palabras su doctrina su enseñanza eso es lo que va a ser posible que nosotros desarrollemos o libremos esta batalla y tengamos la victoria todo lo que es contrario a la mentira a la falsedad debe ser nuestro vestido vestidos con la verdad de Dios hay tres razones que pudiéramos mencionar por la cual deberíamos hacer esto la primera es la razón lógica es decir Pablo habla posteriormente en los versículos que siguen de la palabra de Dios como la espada del espíritu que también es parte de esta armadura entonces digamos que siguiendo un bosquejo homilético lógico tendríamos que decir que lo primero es un pensamiento lógico como vamos a vencer la batalla de la fe si no estamos vestidos de la verdad si no estamos conocedores de la verdad y no solamente un conocimiento intelectual de la verdad porque eso lo puede tener cualquiera es un conocimiento intelectual pero un conocimiento que nos lleva a la transformación de la vida a poner en obra lo que estamos aprendiendo de parte de Dios la segunda razón es gramatical en el griego no existe el artículo la como ya dije entonces diría ceñidos con verdad según la versión inglesa y la tercera razón sería contextual desde el capítulo cuatro hasta el final de la carta Pablo escribe acerca de la necesidad de lo que los cristianos tienen de profesar el cristianismo sinceramente y con toda honestidad o sea que no valen aquí las medias tintas o eres verdadero o no lo eres no puedes ser verdadero a medias no puedes ser verdadero en ciertas circunstancias no tiene que ser una persona sincera y honesta en todo tiempo transparente la Biblia habla de cristiano como que somos cartas abiertas leídas y conocidas por todos los hombres entonces una de las características principales de un cristiano que libra la batalla de la fe es que anda en verdad nada de verdades a medias hay algunos agentes que hablan de mentiras blancas no sé quién le habrá puesto color a las mentiras pero la mentira es mentira no importa de que color sea tenemos que andar en la verdad de Dios y eso es básico para poder vencer esta batalla la cuestión aquí a enfatizar por el apóstol es que tenemos que ser cristianos auténticos genuinos cristianos de verdad y esta es la característica fundamental del resto de la armadura porque si se es un cristiano de mentira o falso no podrá usar ninguno de los elementos que Pablo describe aquí solo lo podrá hacer el que es verdadero genuino y reconocemos o recordemos una cosa que Dios es verdad su palabra es verdad Jesús reclama ser la verdad y se nos ordena comprar la verdad y no venderla bueno termino con una ilustración bíblica un caso verdadero triste lamentable pero que pudiera ser el reflejo de muchos de nosotros en ciertos momentos y circunstancias de nuestra vida ya sea no igual a este pero muy parecido y me refiero al caso de Ananías y Zafira este matrimonio que quisieron lucir muy piadosos delante de los demás quisieron aparentar que andaban en la verdad de Dios que eran muy buenos creyentes pero era una fachada porque ellos ante el llamado de apostólico la necesidad de los que quisieran hacerlo porque ni siquiera algo obligatorio quisieran colaborar de alguna manera para las necesidades que estaban teniendo los creyentes en aquel contexto pues podían vender sus propiedades y traer el dinero a los pies de los apóstoles muchos hicieron eso pero ellos guardaron una parte del dinero de una propiedad que tenían no tenían por qué haberla vendido ni haberla ofrecido pero cuando lo hicieron y no lo hicieron conforme a la verdad pagaron un precio muy alto el precio de sus propias vidas porque a ellos mentir después por discernimiento espiritual el apóstol Pedro le dice ustedes no han mentido a los hombres sino a Dios por retener si hubieran retenido su propiedad no hubiera pasado nada es de ustedes no tenían por qué darla pero si lo van a dar háganlo sin apariencia si van a hacer algo háganlo conforme a la verdad no traten de mantener una imagen falsa de piedad delante de todos los creyentes aquí cuando en realidad ustedes no están obrando con limpieza con transparencia con verdad y usted conoce el pasaje si no puede leerlo en Hechos 5 a partir de Hechos 5 versículo 1 lo que a esta gente les pasó Pedro le dice por qué llenó Satanás tu corazón por qué pusiste en esto tu corazón y se dejaron engañar esta es una situación que pudiera repetirse en algún momento en cualquiera de nuestras circunstancias cuando no estamos orando completamente en la verdad en la transparencia y de eso tenemos que cuidarnos hermanos porque si una cosa una característica distingue a un creyente verdadero es que es un creyente que anda en la verdad de Dios que ama la verdad de Dios que no negocia con ella a pesar de que tenga que enfrentar circunstancias difíciles a pesar de que tenga que sufrir por causa de su fe recordemos el caso de este padre de la iglesia llamado Policarpo en un momento dado ya anciano se le estaba pidiendo que negara su fe en Cristo creo que tenía 88 años si mal no recuerdo y le dijeron que negara a Cristo porque si no iba a ser quemado y Policarpo dijo 88 años hace que lo conozco y solo me ha hecho el bien como creen que lo voy a negar ahora cuando mi vida está terminando y la historia cuenta de que murió quemado vivo por causa de su fe cuanto amamos la verdad cuanto estamos dispuestos incluso a morir por ella estamos en un tiempo difícil todos estamos pendientes de cumplimiento de las escrituras cada vez se está cerrando más el círculo para que los cristianos profesen su fe abiertamente libremente cada vez se están complicando más las cosas por cuanto se nos está tratando de convencer de actuar conforme a los criterios de ellos que niegan los principios bíblicos estamos en tiempos difíciles y probablemente se nos pueda complicar la situación y se nos va a querer doblegar y hacer negar nuestra fe negar la verdad de Dios deberíamos estar preocupados por esto bueno yo diría que no deberíamos estar preocupados pero si deberíamos estar preparados porque Dios espera que nosotros estemos preparados vestidos con la armadura que nos ofrece si descuidamos vestirnos con estas piezas entonces estaremos dejando flagelos al enemigo la espada del enemigo va a encontrar algún lugar débil en nuestro cuerpo por donde penetrar por eso hermanos cerremos filas cerremos filas y pongámonos en armonía con la voluntad de Dios y pidamos su gracia lo único que va a ser posible que finalmente estemos firmes va a ser su gracia así que espero que esta pequeña reflexión la haya servido de bendición tuve que dejar muchas cosas por fuera pero podemos continuar en otro momento gracias por escuchar que el Señor les bendiga y vamos a orar por las peticiones de nuestros hermanos que están en necesidad de salud ánimo economía son muchas las necesidades pero también es grande nuestro Dios que cuida de nosotros padre gracias en esta noche gracias te damos por la verdad de tu palabra por este desafío que tú nos haces a vestirnos de toda armadura tuya para que podáis resistir en el día malo para que podamos hacer frente a las asistencias del diablo tú conoces padre que no tenemos en nosotros mismos fuerzas suficientes para vencer y librar esta batalla pero tú lo has hecho por nosotros y nos has dado en Cristo la victoria solamente nos pides ahora que estemos sujetos a ti padre santo que estemos en obediencia a tus mandamientos que estemos amándote y sirviéndote con toda la fuerza de nuestro corazón para que de esa manera estemos en el camino de la victoria y nadie nos pueda arrebatar de tu mano porque esa es tu promesa señor que tus ovejas las que oyen tu voz y te siguen nadie las podrá arrebatar de tus manos por eso señor enséñanos a librar esta batalla cada día y que nuestra mente sea fortalecida en el poder tuyo y en tu fuerza oh Dios con las necesidades de nuestros hermanos te pedimos padre santo que tú traigas salud a la vida del enfermo y nos restaures señor para que podamos continuar adelante te pedimos padre santo por los hermanos que están sufriendo señor en sus corazones señor el dolor de la pérdida de un ser amado como nuestra hermana María Díaz y su familia señor le suplicamos por favor que tú les fortalezca que tú les ayudes señor y que la esperanza tuya le sostenga padre santo así mi Dios pedimos por cualquier otra necesidad señor que esté presente mis hermanos si alguien necesita empleo si necesitan señor que se abran puertas para ellos de otra naturaleza rogamos que en tu voluntad y en tu tiempo señor ellos puedan recibir la respuesta señor a sus oraciones bendícenos y guárdenos a todos muy cerca de ti en el resto de la noche señor permite que tengamos un descanso reparador oramos humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro señor jesucristo amén muchas gracias hermanos por escuchar no sé si quieren terminar con una mejor visión en esta noche algo más bonito más pintadito que el señor les bendiga que tengan bonita noche y que esta palabra sea de bendición para sus vidas Dios les guarde y Dios les bendiga la campanita la paz de Cristo sea con todos un saludo para todos amén gracias